Esto es Béisbol Caliente RD con nuestro invitado de honor desde las grandes ligas Michael Cleto. Saludos hermano Saludos, saludos. Muchas gracias por la oportunidad a ustedes. Gracias a ti Decía gracias a ti por atender nuestra invitación No, no. Gracias a ustedes también por la mala oportunidad de empezar un poco de lo que sea el béisbol de la experiencia que he tenido en el béisbol Ok, rapidito ¿Dónde y cuándo nace Michael Cleto? Yo nací el primero de mayo del 89, nací en en Punta Villamelle el lugar allí en Santo Domingo Santo Domingo Norte Ok ¿A qué edad te diste cuenta que que tenía pasión por el béisbol? Yo me di cuenta como digo, mis padres se den cuenta como cuando tenía como ocho años más o menos pero ya le cogí le cogí más cariño fue cuando yo tenía como once o doce años El béisbol Ok, yo te hago la pregunta porque tengo mucha inquietud tengo tres hijas y gracias a Dios tuve mi primer varoncito y quiero irme cogiendo ideas de cada uno de ustedes mis amigos que han jugado grandes ligas a ver cómo cómo llevo mi niño a ver tú sabes el ritmo que lo llevo a él Sí, sí, sí Ok ¿A qué edad firma Michael Cleto? Yo firmé a los 17 años yo hice me acuerdo que hice el último tirado que hice lo hice en el 2000 yo tenía 16 años y luego al siguiente año firmé gracias a Dios ¿Quién te firma? A mí firmó Ramón Peña en los MET yo fui la primera firma de él cuando cogí el puesto de el puesto de la academia en Igua yo fui la primera firma de él Correcto ¿Podría decirnos por cuánto fue tu bono? Como sabes que antes se usaba mucho el progresivo y a mí cuando me firmaron me dieron con todo con todo el progresivo hizo como 100 mil dólares ¿100 mil dólares? Sí Ok Bueno en ese tiempo era bastante dinero ahora los muchachos reciben millones Sí claro Pero ¿Te entregaron el progresivo? Porque a veces se desapareció El mío nunca apareció Ah por eso te digo porque sé mucha historia que te dicen no te preocupes que cuando llegue doble A triple A o grande ese dinero va a llegar y nunca aparece No sé No sé si es mi número oposital y yo me di cuenta pero nunca me llegó Ok juega para la organización de los Mets de Nueva York comienza tu carrera en el año 2007 con ellos Sí Sí porque cuando firmé cuando firmé con ellos yo firmé ¿Cómo te dice? ¿Cómo te digo? Que te firmaron como de palabra el 2006 pero ya se hizo oficial el 2007 que fue que pude ya integrarme al equipo ¿O que jugaste Liga de Verano con ellos allá? No porque me firmaron cuando se estaba acabando la Liga de Verano y pues no pude jugar nada más pude jugar el entrenamiento de viajantes y gracias a Dios me mandaron a viajar de una vez ese mismo año ¿Eso fue una suerte para ti? Gracias a Dios ¿Tu desempeño en las menores con lo que podría describiendo un poquito? No mi desempeño fue en el año del 2007 que viajé fue muy duro para mí porque como nunca hubiese salido de mi país nunca he estado lejos de mi familia y también fue algo muy duro porque me acostumbré me acostumbré rápido porque conmigo viaja mucho muchos dominicanos allá hay muchos jóvenes y me acostumbré mucho me sentía como en el patio como decimos Pero déjame decirte y tú que sabes por la experiencia no solo tú se le hace difícil cuando salen de allá llegan aquí otra cultura otro idioma que eso es lo más difícil para ustedes y jugarle a las menores la gente se cree ya filmaron son peloteros tienen dinero Sí y así es como te digo la liga menor de eso es eso como eso como cuando un policial coge centro ese es el principio cuando tú firmas ese es el primer paso después que tú comienzas a viajar a jugar a escalar niveles es diferente la cosa pero el primero que yo jugué aquí en Estados Unidos fue es fácil para uno porque tú sabes que el equipo cuando tú llegas cuando tú llegas aquí a entender el equipo te va a buscar el estadio te recogen y te dan tu comida y tu desayuno ¿me entiendes? pero luego ya que tú pasas de nivel que ya tienes que comprar tu comida tienes que pagar apartamento tú mismo esa cosa es más difícil Exacto yo cada vez que hago una entrevista con mis amigos le pido por favor que me describan eso para esos niños esos jóvenes que nos ven cuando suba la entrevista a YouTube que siempre la subo ellos se den cuenta que Michael Cleto llegó a Grandes Ligas ya es millonario ya tiene cuarto ya tiene que darle a todo el mundo pero ¿qué pasó Michael Cleto para llegar a Grandes Ligas los trabajos o qué se pasan? se pasa mucho trabajo y mucho sacrificio también ¿me entiendes? uno tiene que dejar muchas cosas atrás que uno no estaba acostumbrado a hacer uno tiene que dejarlo enfocarse en su trabajo en su carrera lo que uno quiere lo que uno quiere lograr ¿me entiendes? y yo siempre digo a los muchachos que estudiar mucho es importante el inglés es importante porque cuando yo llegué aquí a Estados Unidos yo no sabía ni pedir pollo esa era por seña por seña correcto por seña o comer lo que pedían los otros senten senten a Julián Tavares a Julián Tavares le pasó algo algo un poco desagradable él estaba con dos americanos fueron a un sitio a comer los americanos pidieron uno steak pero estaban medium well no estaban cocinados completos y tú sabes que eso era lleno de sangre Julián no sabe inglés Julián dice sentí y ya tú sabes yo siempre digo que el inglés eso es bueno estudiar el inglés lo bueno que ya ahora mismo ya el equipo están llevando a ese pelotero están llevando a estudiar ¿me entienden? a coger clases de inglés le dan clases de inglés esas cosas eso es lo bueno lo están haciendo el equipo ahora si es bueno que ustedes como tú lo acabas de decir que le expresen a esos jóvenes que quieren ser peloteros que la educación es fundamental pero existe algo porque ellos dicen ah yo soy un peloterazo yo corro yo bateo yo paro es cierto no la disciplina va por encima de todo eso y a mí me gusta que ustedes se lo dejen saber a los muchachos no claro yo como yo salí de practicar donde yo practico todavía de volvía dominicana yo siempre cuando hago teatro muchachos me preguntan cosas les digo eso que tienen que estudiar que uno le metía en la cabeza que el béisbol es para gente de que bruta como decían como decían y eso no es así eso es inteligencia eso es que para jugar el béisbol es que tienen mucha inteligencia por eso hay que estudiar y prepararse bien para cuando uno salga de su país poder estar más facilidad fuera de su país en el caso tuyo tú resides aquí en Estados Unidos grandes ligas una carrera exitosa pero todavía te vemos trabajando como el primer día si no yo me mantenía trabajando gracias a Dios porque uno no se puede descuidar uno depende de su cuerpo ¿me entiendes? uno tiene que mantenerse siempre trabajando para no perder el ritmo ok después de la organización de los MED ya me contaste que pasaste por allí pichaste en la en la menores luego pasa a la organización de Ciares así es ¿me podías describir tu paso por la organización de Ciares por favor? eso fue yo los MED amado de dos años me acuerdo yo el siguiente año me cambiaron a mí cambiaron a Ezequiel Carrera que es un venezolano Ezequiel Carrera venezolano lo cambiaron junto conmigo y a Andy Chávez me cambiaron por JJ Put me acuerdo yo en aquel tiempo eso fue un simple cambio Andy Chávez cayó para Crivelan Ezequiel Ezequiel y yo caímos del mismo equipo me acuerdo yo pero luego más tarde en su carrera Ezequiel Carrera cae en la organización de Crivelan y hace llegó a la grandes ligas con Crivelan tremendo tremendo caballete y un buen amigo un muchachito un buen buen amigo eso sí bien humilde la experiencia fue una experiencia buena porque llegué ya ya sabía ya me sabía mover en esta agua en Estados Unidos gracias a Dios ya ya tenía más los ojos más abiertos la mente más abierta aquí en Estados Unidos llegué y me dejaron me acuerdo yo que en el año me tuve que quedar en Dominicana y viajé para acá tarde llegué para acá como ya después que comenzó la Etende me acuerdo yo me dejan aquí un tiempo aquí en Etende luego ya gracias a Dios se abrió un espacio como dicen se abrió un puerto y me mandaron a la clase media me acuerdo yo sí pero ahí en ese cambio que tú me cuentas fue un cambio donde involucró muchos peloteros de ambas partes sí hubo un triple cambio un triple cambio estaba Cleveland estaba Los Med y estaba Seattle correcto sí entonces cuando ya te cambian cómo te adaptaste a tu nuevo equipo cómo te sentiste y tu desempeño en tu nuevo equipo no me sentí me sentí súper bien uno se siente medio extraño cuando uno llega a un equipo nuevamente y no tiene que adaptarse a esa organización y yo llegué allá y gracias a Dios había muchos dominicanos como te digo ahí me junté con muchos dominicanos ahí estaba Carlos Truffel cuando llegué yo allá al equipo estaba Pineda me acuerdo yo había unos cuantos dominicanos Michael Pineda al pitcher sí había unos cuantos dominicanos ahí ya que sea cuando nos juntamos los dominicanos a una chelcha y ya ahí me acostumbré a ese yo estaba me sentía como como un equipo viejo luego ya desear el paso a los cardenales de San Luis sí esa fue quien dice mi mejor experiencia en donde llegué porque fue brutal como dicen cuando yo estaba yo llegué allá me cambiaron a San Luis en 2011 me acuerdo yo y me dejaron en la claseada media en la claseada fuerte y yo llamo a mi abogado yo he jugado esta liga aquí como dos años seguidos ya con diferentes equipos y me dijo Kleto quédate ahí tú vas para la liga y yo como que voy para la liga si estoy aquí en claseada fuerte y faltando para llegar a la liga y se quédate ahí comencé me bajé trabajando mucho nunca bajé la cabeza y luego ya casi a mitad de temporada me llaman Kleto te vas para AA y yo para AA te voy en AA en AA con te AA gracias a Dios ahí me fue súper bien también estaba súper bien nunca dejé de trabajar y luego me llaman estoy yo en la habitación trancado ahí eran como las 12 de la noche me acuerdo yo y me llama el mani en la habitación Kleto ¿qué te hiciste? me llama y yo ay Dios mío ¿qué hice yo ahora? y yo así pensando y yo ¿qué yo hice? y yo así fue la bulla yo estaba haciendo mucha bulla en el lobby del hotel me acuerdo yo y yo ay me llaman fue por eso porque estaba haciendo bulla en el lobby Kleto voy para tu habitación tú estás y yo sí yo mire yo no quiero ni abrir la puerta mandé al amigo mío que abrir la puerta y tú asustado sí Eury Pérez un quecher sí, sí, sí era mejor y yo montaba la puerta él fue la bulla puerta y entonces me dice ¿qué tú hiciste Kleto? y yo oh my god me van a mandar para mi casa digo yo sí, porque tú estabas a un nivel pequeño claro y cuando me dicen Kleto no lo podía creer me caí en la cama así sentado pan que no me podía ni mover para ningún lado y yo wow ya después ya llamé eran como las 12 de la noche me acuerdo yo y a esa hora llamé yo a toda mi familia llamé a mi tío que me da práctica llamé a todo el mundo a mi papá a mi mamá a todo el mundo que les dije que me subieron para la liga eso fue lo último gracias a Dios ¿cómo te sentiste? tengo que preguntarte para mí fue para mí fue para mí fue súper que se vio el trabajo que hice lo que vine haciendo en el Liga Menor es respetando a mi coach el trato del mundo dentro y fuera del terreno y eso se vio ¿me entiendes? lo que yo sembré se vio la cosecha y luego también le cumplí el sueño a mi abuela que me dijo que me quedara jugando por televisión wow antes de partir me dice no yo quiero verte por televisión y esa cosa y gracias a Dios le logré su sueño ¿me entiendes? me sentí súper contento yo pude ya lanzarle en la liga y cumplí su sueño en ella también ¿dormiste esa noche? nada yo me quedé viendo televisión ahí haciendo me quedé en televisión cualquier programa en inglés que no entendían nada viendo lo que aparezca la televisión ¿me entiendes? y luego ya a la amaneció me llaman te vas a las 8 yo voy yo estaba quedando a las 6 de la mañana vayan y se arrepientan y me digan que no me voy Héctor Luna me dijo ayer que yo lo entrevisté él me dijo que él no llamó a nadie el día que le dieron que se iba hasta que él no llegó hasta que él no llegó al play no pues yo llegué yo llegué al hotel me dice no puede ir para el estadio porque tenemos que ponerte dale oficial sí hay que anunciarlo hay que anunciarlo ya le estaba bajando para el lobby como las 12 a la solida para irme para el estadio para ver cómo estaba eso y a ver esa cosa y para dar no Cleto quédate en la habitación te vamos a llamar que no puede paletar y yo ok ya después me llamaron yo vi el teléfono que me llamaron Cleto arranqué bajando para el lobby me fui con ganas de entrar al club sentirme así cuando llegué allá fue una buena bienvenida ahí estaba Pujol estaba Fulcar estaba Dotel estaba Capital estaba Wendry estaba un señor este muchacho Jaime García estaba Salas esperando Salas había un Molina había mucho mucho yo me sentí yo no pudo creer que estoy al lado esto está ese momento le dije a Pujol no pudo creer que yo estive contigo aquí me sentía como me sentía como extraño me entiendo de tal lado de tanta persona así como al nivel de esa persona pero es bueno tu explicación es muy bonita y de mucho peso vuelvo y repito porque esta entrevista la ven muchos jóvenes me preguntan y sabes yo no jugué béisbol al nivel de ustedes uno jugaba béisbol allí en la calle Vitilla Cacomuñeca pelota de media guante de cartón y ese tipo de cosas pero ya cuando ellos lo escuchan de ustedes ellos saben que no es fácil mira como tú te sentiste el trabajo que pasaste cuando tú llegas a ese estadio de Grandes Ligas que tú sientes yo no lo podía creer no lo podía creer porque yo llegué cuando llegué me abrió la puerta que me presentan por aquí me cogí mi bolso me llevan el bolso tan local no ya en Grandes Ligas en Grandes Ligas no se carga maleta como la menor ya lo saben ven esto lo que ocupa me llevan para el para el cuartico de cerrar la ropa me dijeron que ocupa y yo esto esto y me dieron de todo lo que pedí me dieron de 5 cosas diferentes y yo me quedé y si quieres maestra también te dan ya lo sabes y si quieres para tu familia si quieres algo maestra también te lo dan para tu familia ya lo sabes para mí eso fue algo que yo no no lo creía la vez yo estaba en el bullpen así y sonaba el teléfono y me paraba a ver si me tocaba a mí y luego y la vez que me tocó pichar no me quería parar me quedé como y yo a mí a mí y el pichingo si Cleto tú vas para dentro y yo wow y me acuerdo yo que te hice como como 5 picheos en el bullpen de los nervios ya gané pichar y esa cosa tenía como 5 picheos claro está listo y yo sí ese es y yo sí me metí para adentro allá que lleva el montículo está donde Tony La Rosa y me dice está asustado Cleto y yo sí estoy asustado los pibes me están temblando el primer picheo se va ya se va el picheo que tiro un white pick un white pick como a 200 y veo que Molina lo cogió Molina lo cogió relajando el white pick más encima y ya después ahí ya gracias a Dios me solté el primer inning no me fue tan bien o después ya después hablé con Molina le dije le dije más o menos los pichos que yo tiraba ¿me entiendes? y ya luego yo el siguiente inning ya lo tiré en blanco gracias a Dios pero fue muy buena experiencia mucha gente piensa que es fácil pero no es fácil cuando yo llegué al montículo cuando yo llegué al montículo que veo que veo así y veo a esa gente como 54 mil personas como arriba de mi 45 mil personas arriba de mi y ahora me dije oh my god que yo voy a hacer aquí así mismo ¿qué sintió Michael Cleto lanzarle a esa estrella Molina recibiendo allá echando para ti ¿cómo te sentiste tú? yo me sentí yo me desde que yo llegué al montículo que ahí fue me recibió me recibió con con tono y las dos yo me sentí así como que como con orgullo orgulloso así me sentí de mí mismo que ya lo logré estar ahí con esa con esa persona con con la rusa que es un tremendo Mariel con Molina que es un súper me sentí súper súper contento y y como digo siempre he recibido con Dios por la oportunidad que me dio de tenerlo a él a través ¿cómo me entiendes? pero tú mencionas a Dios y y Dios dice o la Biblia dice todo sacrificio traerá recompensa o sea que tú te sacrificaste claro así fue y y viste tu sueño hecho realidad seguiendo siguiendo ahí perdón en la misma línea descríbenos qué se siente y cómo es jugar en el mismo equipo con Albert Pujol mucha gente lo ven así muy serio Pujol es un hombre muy contento muy alegre siempre está chinchando con los jóvenes no como mucha gente que siempre están en su esquina la experiencia yo tuve con esa con esa con ese veterano que tuve allá fue muy buena me trataba muy bien con Pujol a veces Pujol me llevaba para su casa me decían tú te vas conmigo a veces me jalaba el hotel a veces me jalaba full car que vas para mi casa a comer pues yo me como te digo yo me dejo yo me me hago me hago quedarte a otra persona yo soy me gusta mucho estar ahí para la persona escucharlo respeto mucho a la gente que me quieren que me quieren ayudar a mí ¿me entiendes? y eso me gané me gané eso mi primer traje que tuve en la liga me lo regaló Pujol me regaló como como siete trajes me acuerdo yo aquí lo tengo todavía nada más he puesto un solo eso lo tengo desecuerdo algo tengo guardado no pero eso es una buena experiencia con esa gente bueno pero papá Dios te tuvo un regalito recuerda cuál fue cuando subiste a San Luis no eso fue lo mejor por eso te digo que me acuerdo una palabra que me dijo Pujol mientras yo estoy aquí tú vas a estar aquí en el equipo me acuerdo que me dijo eso porque dice que yo llevé la suerte le llevé la suerte al equipo ese año que eran campeón porque me llegué yo y llegó otro muchacho que se llama Chambor Aaron Chambor es un americano llegamos nosotros y el equipo gracias a Dios siempre se mantuvo adelante ganando me acuerdo yo y él me dio esa palabra mientras yo está aquí tú vas a estar aquí y así me fue cuando se fue Pujol me fui yo fue muy buena experiencia que tuve ahí y más que el equipo quedó campeón el equipo quedó a serie mundial y yo que me llaman me llaman a mí estamos ahí estamos ahí me llaman es Asilsonillo Mike y Cleto y yo oh my god oye no lo podía creer agarré y mandé fotos a mi familia y dije mira que me gané a mi abuelo que seguido muy seguido del Beysol le dice en serio y todo el mundo contentísimo con eso porque como te digo saque mucho 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 pelotero que ya se han retirado y esas cosas que nunca no llegaban a conseguir el anillo de la serie mundial y esas cosas yo te voy a decir uno ahora mismo Barry Bond si verdad Sammy Sosa yo sé que no ni yo tampoco Sammy Sosa oh my god y yo yo gracias a Dios imagínate y Michael Cleto tiene un anillo es un año que tuve con el equipo ese año quedé campeón gracias a Dios si pero es lo que tu acabas de decir desde el principio lo dijiste tu creíste en Dios creíste en ti te esforzaste trabajaste y viste tus sueños hechos realidad así es conserva el anillo no lo tengo guardado tengo un anillo igual lo tengo yo lo tengo ahí bien guardado también me gané el de 2013 también ahí tuve con ellos también que el equipo ganó la división y también lo tengo ahí guardado eso es algo increíble como acabamos de decir la gente que que ganan todos los millones se retiran todos los años del mundo y no lo tienen si no yo siempre lo digo por eso y a veces lo saco y lo veo me pongo a verlo así yo será verdad lo veo y lo guardo donde estaba pero tírate un par de fotos con ellos en la mano que eso olvídate yo tengo esa cámara no me gusta no me gusta mucho así como como te digo no no se te nota en tus redes sociales no te gusta alardear de cosas materiales si a veces cuando cuando me lo gané si cuando me lo dieron si lo tomé puse foto tengo foto en Instagram y esa cosa tengo una foto en Instagram y esa cosa pero ahora tengo conservado a veces cuando salía me lo ponía así ya cuando había mucha gente me lo quitaba me lo metía en los bolsillos así mismo a veces me lo volteaba para que no me lo volteaba con él así si porque es algo que no todo el mundo es un lujo si eso es un lujo como te sentiste cuando finalmente dice hice el sueño sueño de mi abuelita y de mi abuelo realidad se me sentí súper contento que ya me acuerdo yo ella falleció que me dice y me dice me acuerdo yo que me dijo me dijo nosotros ya yo me puedo morir tranquila me dijo wow pero fue algo súper bonito que yo me siento súper súper contento por eso por ese sueño y tu abuelito ¿está vivo todavía? sí menos está como un cinquete gracias a Dios así es imagino que sigue con su radito porque ellos siempre tienen su radito para oír su mujer agua en su matica y de mango escuchando su su noticia y sus labios Dios mío luego ya de los cardenales pasa a la organización los reales de Kansas City sí ahí llegué a Kansas City ahí también tuve estaba en Saúl y tuve una experiencia porque tuve ahí cuando tuve en Triplá ahí tuve con el caballete que descansa en Paz o Cartavera sí señor ahí tuve estuve con él luego ya ese era mi hijo como dicen ese era mi hijo y después luego ya me mandan para Kansas City ahí tuve también con el otro propetazo también ¿cómo se llama este muchacho? Ventura y también murió sí el muchacho dando un consejo los muchachos uno ya tenía más experiencia que ellos me entiendes dando muchos consejos ahí pero son momentos momentos que uno nunca va a olvidar me entiendes momentos que uno nunca va a olvidar que en el baseball después llegué a Kansas City llegué ahí y estaba gracias a Dios estuve ahí en el hotel del 40 con el equipo y cuando llegó el septiembre yo me entiendo me estaba yendo súper bien y yo contento y yo luego llegué a septiembre me acuerdo yo llamaban a ese año nomás subieron como dos dos gentes aventura y subieron uno que se llama Falú a un bodigua y yo yo me quedé yo me quedé como y no me vas a llamar yo estoy en el el hotel del 40 y no me llamaron y yo oh my god no pues uno conforme con Dios me fui para mi casa seguí trabajando y luego ya el siguiente año me invité al entrenamiento de grande liga tú sabes que yo viví muchos años en Puerto Rico y y ese muchacho que tú acabas de decir no recuerdo bien el primer nombre de él pero allá se perfilaba como tenía mucho talento no sé qué ha sido de la vida Melvin Falú o Melvin Falú no se me acuerdo algo así sí él estaba jugando en México también estaba jugando en México ahí me acuerdo yo de México y de ahí no sé para dónde se fue no se vio más de él sí él se perfilaba para ser una estrella en las grandes ligas sí el chamaquito tenía el chamaquito era un súper súper propuesto ahí hacía de todo bateaba corría tiraba todo hacía de todo era completo pero pasaste por eso organización papá Dios vuelve a sus hijos buenos le da otro regalo pasas a la organización de los Medias Blancas de Chicago ahí también defíneme por favor explícale a la juventud que nos va a ver esta entrevista cómo fue tu paso en esa organización no el paso en lo guay cuando llegué allá estoy yo con casacito en entrenamiento y luego ya estaba ya estaba comenzando estaba comenzando el entrenamiento me acuerdo yo y me llaman que se te cambian para Chicago y yo para Chicago no para Chicago ok yo vamos para allá llego para allá voy en entrenamiento estamos en entrenamiento y ahí conocí tuve oportunidad de conocer a a Conelco a a Andún él también estaba de Asa estaba ahí estaba Abreu estaba Abreu estaba creo que él estaba estaba ahí estaba ahí Sánchez estaba ahí no me acuerdo si estaba ahí también en entrenamiento y estaban estaban muchos había muchos 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 muchachos ahí jóvenes también ¿me entiendes? y para mí fue una una experiencia buena que ya hay gracias a él ya me conocían más 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 con muchachos ahí que hay más ahí que hay ahí yo estaba abierto pues ya yo hubiese ya pasado por ese momento esa cosa ya me sentía más a gusto en el crujado esa cosa el staff el staff fue un staff súper también súper bien pero ahí jugaste Grandes Ligas con ellos para que porque no lo hemos dicho tú sabes para que la gente lo sepa jugaste Grandes Ligas sí ahí ahí me quedé en el equipo ahí estaba con el equipo estaba ahí también con con Zona Belisario me acuerdo yo también sí sí estaban ahí en el equipo ahí en Chicago y la experiencia fue buena la experiencia fue buena cuando tuve gracias a Dios que tuve mi mi primer opening day en un equipo en la Liga tuve el opening day y esa cosa y la experiencia fue súper bien cuando me llaman cuando llaman a uno por el micrófono que pase fulano en el opening day a la raya y uno se siente súper contento uno ve como con cuatro como con como con cuatro gente mirándote ¿verdad? tú sí lo sabes tú sí sabes de eso ya lo sabes y para mí fue una buena experiencia y a veces nos tocaba jugar jugar con los con el equipo contrario de la misma ciudad ahí eso es es un pleito la gente peleando por su pelotero por sus jugadores y su un muy muy de gente y eso y después se acaban los juegos que uno ve a su fanático como hace fotos con uno que uno le cualquier cosa ¿me entiendes? uno ve uno ve lo que uno lo que uno está sembrando que se está cosechando bien tú sabes que eso eso es algo que yo ayer un colega quiso hacerme una entrevista y me hizo varias preguntas de de algo que le sucedió a David Ortiz no sé qué fue porque no he querido verlo tú que vives en Estados Unidos pelotero dominicano que viene a representar dignamente nuestra bandera aquí y donde quiera que va el trato que le dan aquí a ustedes comparativamente con el trato que le dan en nuestro país no se asemeja por ningún lado en nada el país 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 que a lo llegado lo trata mejor ¿me entiendes? a veces uno llega para acá para Estados Unidos uno no tiene a veces ni quien te transporte para un lugar y llega uno para allá y lo llevan lo llevan de izquierda de transporte toma vete para ti vete para allá y aquí es diferente para uno no para cualquier latino latino así es la vida aquí en Estados Unidos ¿me entiendes? se coge se coge un poco un poco de lucha por esa parte y el trato es diferente aquí no tienes que hacer todo aquí tú no tienes gente que te diga a ti vámonos ¿me entiendes? tú tienes tú que decirle a ellos eso es lo diferente de correcto que eres un ser humano igual común y corriente ya lo sabe ¿entiendes? alguien está diciendo ahí venga Cleto tú eres bueno te conoce bien la persona que está diciendo eso sí seguro como acabo de decir tú sabes tu paso a Chicago la gente detrás de ti para tirarse una foto en el hotel esperándolo para firmar la llamada portalita esa foto ese autógrafo o sea el trato es diferente a ustedes lo valorizan yo diría más aquí que en nuestro país claro que sí te digo y depende del nivel que tú te ¿me entiendes? ya que tú juegas para allá ya da cosa diferente ya te conocen más la gente y lo que tú haces están pendientes de ti ¿me entiendes? y eso que firma Macri que me quiero que vaya a tal hospital para que una charla los niños te vean y esas cosas siempre uno está metido en eventos ¿me entiendes? con la comunidad de aquí de Estados Unidos y a mí me encanta mucho compartir con la sociedad eventos ayudando a los niños dando clínicas yendo a hospitales iglesias todo ese tipo de cosas sí a mí me encanta compartir con mucho tener esa experiencia de convivir con los niños así en el hospital a veces llaman uno para los DIC así a ver niños esa cosa y para mí eso para mí es uno de los mejores momentos que yo he vivido en el béisbol así ¿me entiendes? fuera de béisbol que me llevan a ese lugar la conocen niños que no pueden ir al estadio que probablemente uno tiene que ir allá al lugar que ellos están ¿me entiendes? vuelvo y repito es bueno que que lo escuchen de tu propia palabra de todos y cada uno de los muchachos que yo he entrevistado porque la gente allá no lo cree en nuestro país la gente no cree mira en mi caso en mi pueblo me decían ah esto es un como dicen allá perdonen este es un hablador este es mentira no conoce Grandes Ligas porque ellos creen como que uno no puede tener amigos Grandes Ligas y no es así mira yo me monté en la guagua de Tampa y David Price se paró de su asiento cosa que no se supone que lo hiciera se paró de su asiento y me lo dio a mí David Price no te digo es que esa gente la gente piensa que cuando la gente piensa que una gente juega en la liga ya la gente ya es un perro no puede tener amigos con los que no se andan en la liga no la cosa no es así uno es humano ¿me entiendes? la gente el pelotero es humano mira ahí escribe Chris tú eres un ejemplo a seguir para todos incluidos yo o sea mi primo del alma eso vale más que el dinero para ti seguro que sí claro que sí ese es mi primo ni crea que este este en España ya me estoy en España y siempre estamos pendientes hablando siempre o sea que como yo digo ¿de qué vale el dinero si nadie te quiere? no tiene el cariño de nadie así mismo ¿para qué la fama? como dicen está vacío por dentro correcto correcto ya seguimos pasa por los a Chicago va a Grandes Ligas me parece que pasa para los Medias Rojas la organización de los Medias Rojas no de ahí de Chicago yo yo de ahí me fui para a México yo me fui para México y de México ya me llamaste ahí dudé como ok ok pero no sé por qué voy a tener que chequear bien porque ya van varias ocasiones porque yo leo busco la información entonces esta gente en vez de poner los Medias Rojas Blancas ellos parece que se equivocaron ellos en el récord tuyo ponelo en Medias Rojas a ti te designan para abrirle espacio a Francisco algo así creo que sí sí y luego ya después ahí ya después salí de Guay estuve con ellos de nuevo y ahí estuve en triple A luego ya el siguiente año ya ellos en el 2016 16 sí en México y de México cogí para me firmé Atlanta de nuevo para atrás ¿cómo es jugar en México? jugaste para los vaqueros de Laguna explícalo a nuestros amigos que están aquí con nosotros explícale a ellos cómo es jugar en México ¿cómo te digo? México es una liga súper buena que la gente está equivocada que el fulano está jugando en México que ya no México es una liga ni la doble A ni la triple A ni clase ninguna de esas liga de que estos unidos se les pega a la liga en México la liga en México es una liga súper fuerte hay peloteros súper súper veteranos buenos la han jugado en la liga y todo ¿me entiendes? Saludos Girón de Villameya la gente mira la gente del patio ese es Girón ese es Roberto Girón de los míos no te digo y en México la liga es una liga súper buena yo gracias a ellos he jugado la liga la regular y he jugado en la liga de invierno también ¿me entiendes? y para mí es una buena experiencia en México yo he aprendido muchas cosas que no pude aprender aquí en Estados Unidos ¿me entiendes? en México yo he aprendido que tú puedes tirar a la 200 si tú tiras los pichos rompientes no te nada ¿me entiendes? y yo en México yo aprendí mucho eso y yo le doy muchas gracias a Dios a esa liga de México que me ha ayudado mucho sí y me cuentan que ellos tienen una disciplina extrema por allá es todo igual es todo igual es todo igual que aquí en Estados Unidos todo igual te dan tu tu uniforme tú no tienes que comprar nada te dan tu bolsa te dan tu uniforme te dan tu todo tú no tienes que tener tus guantes y tus zapatos y ya luego viene y firma un contrato de liga menor con los bravos de Atlanta sí firmé un contrato con ellos ahí terminé terminé con ellos en triplán fue súper bien estaba terminé ese fue mi mejor año que tuve yo de liga menor después de ese y allá te reuniste con una persona a la cual yo quiero mucho y me quiero a mí también mi compadre Roberto Hernández Heredia Roberto Hernández Heredia me suena estaba en triplano mejor conocido como Fausto Carmona oh mi hermano ese ese es mi hermano ese es mi hermano ese ese lo que de que llegué allá porque él jugó él estuvo en Cleveland y ahí estaba mi hermano firmado mi hermano estuvo firmado allá en Cleveland y él se llevaba a los dominicanos a comerlo sacaba así a comer y él conocía allá a mi hermano y cuando me vio allá me dice tú tienes una mano en Cleveland y yo sí y ahí ya comenzamos ahí a hablar y nos hicimos amigos y todo es tan tarde que cuando subió en el Pedro de Liga me dejó su vehículo a mí para que yo andé allá en Cleveland me acuerdo yo ese ese señor es no sé cómo describirte él es mi compadre compadre de Sacramento sí cuando le conozco mi hermano ese no te preocupes yo le puedo pasar tu teléfono él me habló de ti ayer yo hablé con él que te iba a entrevistar hoy y te envió saludos ok lo que pasa es que yo tenía un iPhone yo no me gustó mucho eso de High Cloud y el teléfono se me ahogó lo metí a la piscina sin querer y perdí y perdí todo eso y tuve que comprar tu teléfono sí sí él te envió saludos ok me saludo también sí luego de Atlanta pasate a Chicago Cup a la organización de los Cup sí ahí tuve esa historia de Chicago yo fui yo estaba haciendo recuperación con el equipo de Chicago White Sox de Chicago White Sox y llamo yo llamo yo a un amigo mío y dijo yo quiero firmar con con los Chicago con los Chicago me dice tú estás con los White Sox y yo yo te voy a firmar yo estoy con ellos ahí recuperándome con ellos recuperándome en serio yo sí y tú estás 100% y yo no pero yo retiro olvídate de eso me puse a agarrar y le dije le dije al trainer me acuerdo yo le dije Monti no voy a ir para el estadio a a coger terapia porque voy a seguir con mi familia le dije yo a tú de que hable mentira no no, no hay problema me dijo el doctor agarré para el equipo para allá y se estrellaba muy bien le tiré y estaba recuperando me le tiré como 97 98 recuperándome recuperándote ya lo sabes eso fue una cosa de Dios eso fue una cosa de Dios me entiendes pues no me he tirado el bullpen ni nada ese fue mi primer bullpen que tiré después de la cooperación y llego yo me he selecado y tú estabas pichando y yo sí, sí yo me he mantenido claro no le voy a decir que no claro que no le digo no sí yo me he mantenido tirando por ahí te veo súper bien el año que viene te quedemos aquí y yo en serio agarré y le pregunté a la gente de Chicago si me iban a firmar me dijeron si te vas a firmar te vas a mandar para Liga Menor y yo ok ya mi abogado me dice mi abogado me llamó el equipo que te quiere mandar para Liga y yo vámonos para allá dígale que sí claro que sí yo no voy yo no voy a coger guagua ni voy a estar comiendo pan aquí abajo ya lo sabes agarré me fui con yo para entrenamiento pero como te digo uno no se puede cuidar aunque el equipo te diga a ti eso es para la juventud también aunque el equipo te diga a ti ¿cómo fue el contrato? perdón el contrato ¿cómo fue? ¿grandes ligas o menores? en el entrenamiento de la liga con un puesto para buscar un puesto y como te digo uno no se puede llevar muchos chamaquitos el equipo le dice no, no va a ganar por tu casa espérate espérate que comienza la temporada para que tú estés ready para el entrenamiento vengas descansadito siempre se ha dicho los chamaquitos que vienen por mi casa que yo practico no se llevan del equipo ahí me dijeron eso me acuerdo yo me dijeron me dijo la gente del oficino me dijeron Cleto quédate en Arizona no vaya a pechar por invierno descansa para que venga para acá ready descansadito así me lo hice yo me quedé sentada en mi casa haciendo nada llegué al entrenamiento y llegó Cleto fue de forma me entienden yo después yo tanto consejo le dio a los muchachos no sé qué sentar en su casa con el equipo le digan y ya me entienden me pasó a mí y yo pues ya sigo dándole los consejos muchachos no sé qué vende el equipo esa cosa y llegué fue de forma llegué llegué al paso me preguntaron que qué me pasaba que por qué estoy así tan al paso esa cosa y lo que voy a decir lo que voy a decir no estaba haciendo nada lo que le dije porque tú me dije que no haga nada y esa cosa me entienden y eso ya eso fue una experiencia en este deporte tú pasas por mucha experiencia eso se aprende de los mejores se aprenden me entienden exacto exacto claro y ya después ahí firmaron un japonés y ya hay puertos que me tocaban a mí se pasaban a él porque llegué fue de forma tan importante a mí tirando pudo fuego como dicen pudo fuego yo voy a tirando tirando que la se veía la costura de la pelota cuando tiraba ¿me entienden? ya no es lo mismo y ya de ahí llamé ya al equipo llamé para México al gerente que me dijo cualquier cosa que lo llame lo llame le dije no yo no voy a estar con ningún equipo aquí en Estados Unidos y me llevó para allá y le doy muchas gracias al señor me llevó para allá Chile me acuerdo y me dijo vente para acá y me dio la oportunidad de estar ahí con ellos de nuevo pero en México jugaste para un sinnúmero de equipos ¿podría describirme esa experiencia luego allá en México nuevamente? sí no lo que pasa es que el equipo yo estaba con estaba con el equipo de Laguna el equipo de Laguna era la misma gente de Leones de Yucatán era lo mismo lo mismo lo mismo dueño y quien dice en ese tiempo el equipo de Laguna era la liga menode del equipo de Yucatán ¿me entienden? ok ok sí así es y luego ya de ahí pasé para el equipo de Yucatán quien dice me dijeron que te vas para Yucatán el mundo me felicito te vas para allá te vas para allá como que esa es la liga y yo no me quedé ahí porque yo allí estaba acostumbrado los fanaticados de Torreón allá donde estaba yo me quedé me quedé mucho y el Rey ya me estuvo que ir para allá allá le dije a Dente yo no quiero estar aquí yo me quedé para allá otra vez para atrás y allá me sentía como en casa esa cosa pero es muy buena es muy buena experiencia jugar en México muchos peloteros mucha gente piensa que que llegaste a México ya te estancaste en México no México una liga allá van allá fue por mí fue como como cinco equipos atrás de mí me acuerdo yo atrás de mí no atrás de muchos peloteros a ver peloteros para firmarlo para Estados Unidos y allá fue Boston fue lo fue creo que fue Cleveland Philadelphia Atlanta a mí son muy equipos viendo peloteros porque en México hay muchos chamaquitos jóvenes que están jugando en esa liga que eso es lo bueno que tiene México que en México se juega mucho béisbol y a los chamaquitos jóvenes le dan la oportunidad de que estén en ese nivel ya con los otros peloteros eso es bueno eso es que me gusta mucho de México aparentemente tú no lo estás viendo en la pantalla que mire a Francis saludo Francis no Francis es lo mío de lo mío personal sí por eso te digo porque Francis está ahí y yo estoy yo dando el chance a ver si tú lo ves pero no lo viste sí ya fue lo mío porque mi hermano puso Mike que mire a Francis ahí ya lo vi ya sé lo mío sí qué bueno yo le decía a mi mamá que eso es lo que yo quiero si yo quiero volver a jugar en Estados Unidos me gustaría jugar otra vez con los Mets con mi primer equipo ¿me entiendes? me gustaría aunque no tenga ya no está el mismo staff ni nada pero me gustaría jugar con el primer equipo porque no tuve tiempo a disfrutar ese equipo porque además duré 2007-2008 y ya me cambiaron ¿me entiendes? el equipo de la ciudad así es pero tú eres un trabajador un luchador sigue trabajando duro que nadie sabe así es lo último que se pierde la fe uno tiene que seguir trabajando con la cabeza en alto y sabiendo el objetivo que uno quiere y ya saludo desde España desde España dominicano VM la gente de España los españoles están activos ahí gracias 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 a ellos ya pasando de México caemos al béisbol de la República Dominicana así es perteneciste por varios años al glorioso equipo los tígeres del Liceo así es ¿qué se siente? y ¿cómo describe Michael Cleto la experiencia de jugar para el Liceo? es el equipo el equipo más querido el equipo querido del pueblo de la capital ¿me entiendes? y o sea que ya en Dominicana habían quien dice aquí hay tiempo cuando uno tiene Chamaquita habían de equipo alguien de Liceo y Liceo y Liceo me quedaba muy lejos yo tenía que ser el equipo de la capital pero eso en tu tiempo en el mío era Liceo y escogido los eternos rivales ya lo sabes sí mi papá me decía eso mi papá mi abuelo me decía eso que era más bien el escogido el escogido y Liceo y además sí como te digo y y para mí fue buena experiencia estar en ese equipo ahí conocí mucho que como no pude conocer aquí lo pude conocer en la Liga de Invierno allá en a Jardín Ramírez a muchos a Juan Francisco que nos llevamos muy bien ahí tuve con con Yamarco con Yamarco tuve con como siendo un nuevo muchacho que que si comienzo a mentar no acabamos de entrar Anderson Hernández sí Bonifacio Bonifacio el Capi los dos Bonifacio los dos sí ahí tuvo una experiencia ese equipo es un equipo un equipo un equipo que me dio mucho me dio me dio oportunidad me dio oportunidad de poder pichar en mi país de representar de de representar mi apellido que vea mi familia que yo jugué representé en mi país allá ¿entiendes? eso era lo que tú soñabas lo que tu abuelita te pidió y tu abuelo y gracias a Dios lo cumpliste creo que pasaste ahora a los toros del este sí ahí yo estaba yo estaba yo estaba jugando aquí en México la día de invierno y estaba gente en el mercado no estaba con nadie y gracias a Dios conocí una muy buena amistad con con Río que es el Pichincó allá en México hicimos una amistad Río y el manager Lino Lino Rivera también Lino Rivera de Puerto Rico sí lo conocí ahí y le dije yo mismo yo no tengo abogado le dije ellos me gustaría jugar con ustedes a ver si me pueden llevar para allá hablar con la gerencia que lleven para allá y me dijo vamos a ver qué hacemos y yo tú quieres hacer un toro lío por allá sí y me dijo yo hablar con la gerencia estoy aquí sentado en mi casa aquí sentado en la casa me llegó un mensaje te van a llamar y yo me van a llamar ok me llaman aquí está el contrato dime qué es lo que nosotras y yo oh my god oye yo estoy más loco yo estoy en ese pedazo como la pedota dominicana ese como fue tu llamado a Grandes Ligas a mí a mí va a ser más cómo se dice a mí va a ser más porque yo te digo yo salí de jugar dominicana de 2015 más cuando yo no escuchaba dominicana y cada vez que me dio me dijo que me había la oportunidad de estar representada ya al equipo de todo el este me sentí súper contento y más que yo le dije le dije le dije al manager le dije que me gustaría dejar con ellos ¿me entiendes? para yo demostrar lo que yo tengo lo que yo puedo aportar para el equipo ¿me entiendes? yo estoy aquí enfocado trabajando mucho en mi físico en mi mecánica en todo para poder brindarle a ellos lo que yo lo que yo tengo ¿me entiendes? pero todavía yo te noto que está trabajando duro y y no pierde la esperanza de volver a las Grandes Ligas porque quiere como se dice lo último se pierde la esperanza es lo último que se pierde y yo creo que yo nunca nunca he perdido eso ya tú tienes la experiencia que no te puedes sentar ¿sabes? lo que te digo aquí el coach siéntate relajado espera cuando venga que esto que aquello ya tú sabes que no te puedes sentar claro que no eso no se puede eso no se puede hay que trabajar duro claro claro hay que seguir trabajando aunque tú mucha gente no que no puedo trabajar porque está esta cuarentena compás inventos yo agajé un colchón que tenía aquí un colchón que saqué de mi cuarto le puse en el garage ahí tiraba la pelota para allá para el colchón y ya después una goma vieja una vaina para dar brinco y darle palo ya lo sabes compré pesa compré una máquina compré esto y ya aquí tengo ya aquí tengo mis cosas para trabajar para mantenerme y a los pitchers a los pitchers hasta con una media deportiva ustedes trabajan hasta con una media una pelota y vamos a hacer mecánica ¿me entiendes? exacto la mecánica y después ya después que dejanse que uno puede salir de la casa agajé y compré una malla y ya ahí pido mi pelota correcto bueno saludos saludos a San Cristóbal Eury Juan Luis Rosario Estefany Rosario en Cleveland Edu Alventura la gente de MLB Deportes uno saludo un sinnúmero de gente que se están que se están conectando ahora pero ya tú casi no has brindado una hora de tu tiempo y a mí no me gusta abusar con el tiempo porque yo creo que tú tienes otra entrevista después de esta después de esta entonces señoras y señores esto es Béisbol Caliente RD un servidor Pedro Rosario Edu Alventura de MLB Deportes tiene un concurso para que nos sigan en nuestras redes sociales Béisbol Caliente RD en Instagram MLB Deportes uno en Instagram igual en YouTube lo que tienen que hacer es suscribirse a nuestra plataforma seguirnos buscar tres personas tirar la foto enviarnos esa foto y Edu Alventura se está volviendo loco está regalando 150 dólares y que no cae nada mal ahora en esta cuarentena no podemos démelo cuál es cuál es tú lo tienes tú lo tienes tú puedes participar no hay problema tú coges tira la foto que te suscribiste a nuestro Instagram MLB Deportes uno Béisbol Caliente RD igual en nuestra plataforma de YouTube Béisbol Caliente RD MLB Deportes uno en YouTube también te suscribe a a a a los dos a las dos cuentas en ambas plataformas busca tres personas le pasa la cuenta ellos tiran la foto y siguen ahí la cadena y son 150 dólares que no cae nada mal cada uno de la gente la gente se apunta en ahí para que te ganen esos 100 dólares eh Michael que Dios te bendiga eh tiene tiene un hermano aquí en Cleveland cuando guste eh que Dios te bendiga como vuelvo y repito eh que vengas aquí a Grandes Ligas eh me puedes llamar no importa la hora tiene una familia aquí gracias por tu tiempo gracias de verdad eh despídete eh de esta entrevista porque sé que tienes una ya mismo eh ok eh tú te despides eh por favor invita a tus familiares seguidores a que nos sigan porque este es un proyecto eh que comenzamos es nuevo y queremos brindar lo mejor de nosotros a todos y cada uno de los seres humanos ahí dice ahí dice dice uno ahí que ese dinero es él ya no no está bien la gente que siga la página que sigan la página que sigan para que se ganen esos 150 dólares que bendiciones para todos y gracias a ti para darme la oportunidad como también aquí también tiene un amigo aquí en Arizona cualquier cosa bueno eh esto es Baseball Caliente RD con nuestra estrella invitada Michael Cleto orgullo dominicano orgullo de todo eh un ser humano que vino a Estados Unidos con un sueño lo hizo realidad tanto a su abuelita como a su abuelito bendiciones Michael eh que Dios te bendiga y que tu sueño de volver a la Grande Liga se haga realidad amén amén muchas gracias hermano gracias a ti por la oportunidad bendiciones amén gracias